A diferencia de este 3 de noviembre, las presentaciones de la banda musical fueron en presencia de más público, tras el cambio en la posición de las tarimas, que le permitieron mejor visibilidad a las personas. Además, se canceló la exigencia de boletos. Se espera que para este 5 de noviembre, la cantidad de personas sea el doble. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que 20.000 es la capacidad que tenemos con un distanciamiento, pero no creo que nosotros tengamos 20.000 personas. Ojalá, sin embargo, lo estamos llevando a través de los códigos QR y de los boletos. Creo que vamos a poder, ojalá, llegáramos a unos 10.000 y sobre todo es por el hecho de que la gente pueda participar. Bueno, los boletos se emitieron para poder llegar a más personas, inclusive los que no pudieran descargar los códigos QR de los teléfonos, pero en vista de que muchas personas quieren hoy participar, se emitió un comunicado el día de ayer desde que terminamos la exhibición, de que se puede entrar con el código QR y tenemos todas las personas encargadas, alrededor de 45, que están verificando. Lo que sí es importante es saber que para accesar a la actividad se tienen que tener completadas las dos vacunas. Este 4 de noviembre, día de los símbolos patrios, el habanderado fue el periodista deportivo Eric Espino, quien hizo un llamado a la juventud. Bueno, los jóvenes tienen que estudiar. Escribí un libro que se llama Nuestra pasión, el béisbol. En ese libro, el objetivo principal, primordial, es que tú puedes mezclar lo que es el béisbol, lo que es el deporte con la educación. La educación, para nosotros, es el primer género de movilización social. Y yo considero que la juventud tiene que estudiar. Es la única forma, la única solución de este país es que la juventud estudie y sea profesional para poder resolver cualquier problema socioeconómico, el estudio. Mientras, en los predios de Rome Fernández, funcionarios de salud han detectado algunas irregularidades en los puestos de ventas. Dos no portaban con los documentos, tenían unos documentos que eran de dudosa procedencia. Aparte de eso, en las coordinaciones efectivas con SINAPROP, la Cruz Roja y el 911, puedo decirte que se atendieron casos más que todo del golpe de calor, el tema de la insolación. Y se trasladó ya a últimas horas, ya finalizando el evento, a las 2 de la tarde, una voluntaria del SINAPROP con un dolor abdominal en estudio al Hospital San Miguel Arcángel. Para este 5 de noviembre, se espera la presentación de seis colegios y cinco bandas independientes desde las 10 de la mañana. Ariel Ríos, Telemetro y Reportar.